Bueno, señora Guilla, pues díganos su nombre, apellidos y la edad que tiene. Ponce, señor Ángela Guillermela. Cumplí 76 años. Y cuéntenos, ¿dónde nació usted? ¿Y cómo era su familia, sus padres? Yo nací en Rocafuerte. ¿Y mi familia? Lo recomiendo, porque la verdad, mi familia fue muy pobre, mi papá dedicaba más al trago, nosotros como hija trabajamos para mantenernos más pequeños y trabajábamos demasiado. A veces afuera, pues en una parte de Rocafuerte se utiliza más trabajar la alforja, el algodón se hila y se hace la alforja. Yo me tejía de noche dos alforjas, el día me tejía dos para yo poder ayudar a los niños más pequeños que estaban estudiando. Y ahí después ya yo le dije, hasta aquí, cumplí mis 15 años, yo le dije, me voy. Yo de Rocafuerte, un pueblito que llama Las Chacras, como ve aquí, San Isidro, así. Y yo me voy a Rocafuerte, voy a estudiar en las monjas. Me entregué de las monjas, pero no estudié, estudié de clase, sino que me metieron a un curso de catequesis. Y ahí seguí yo dando catecismo, ayudé mucho a las comunidades. Como siempre me ve, yo soy muy buena. Mi papá siempre me hablaba que no, que es que vos te amas sola, que haces lo que tú quieres como yo. Para servirle a Dios y la vida, en el principio sacarle el premio a usted. Así que yo hago lo que a mí me nace. El Señor me abrió las puertas de muy tierna edad y yo seguiría luchando. Y así fue mi vida, hasta que ya uno también ya se cansa tanto su hijo de su padre. Yo tenía 20 años, dos meses, y ahí ya me comprometí. Ahí fue una vida peor, fue una vida peor. Ya me comprometí, tuve mis ocho hijos. Fue un tormento, el Señor salió muy malo, muy borracho, muy jugador en naipe, se preocupaba de los alimentos de los niños. Yo trabajaba. Ahí una vez se hizo, lo hizo un berrinche, pero demasiado grande. Yo fui a dormir con la señora Otilia. Entonces daban clases de nocturno aquí en la capilla. Entonces yo, este, él me llamaron porque fue yo, él todo el tiempo ha sido la responsable de esta comunidad. Y yo, yo me fui. Él quería hacerme caer y yo no me caer. Donde gente había, sí, porque estaba en una reunión. Y en una reunión. Cuando yo, ya se me quebraron los, los cables se me subieron. Ah, no, para taquillos, yo soy conci y no me dejó ningún hombre. Lo cogí y lo tiré al suelo. Lo metí, hice un gancho y lo tiré al suelo y empieza. Pim, pim, pim. Y esta que es la boca, chorrea, vasaje. Esto es para que aprendan a hablar y no les cae a un abuelo que no es. Y me decían los hermanos, dale, 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 guía, para que no sea así hablador. Bueno, ahí yo me fui, amanecí allá. Y vino él, se fue a, me acabó. Alguna tienda que había que poner el hermano. Ahí vino un tío de él, le me cogió y le metió tres plantas. No hable tu mujer, porque tú mueres. Es una señora que amanece anoche y se lo van a unos ríos para mantener sus hijos. Bueno, ahí me llevó una comadre, dormí ahí por la capilla que está ahí. Me fui allá. Y ahí me dio la cama a ti y le dije, comadre guía, pero denúncielo. De antes no había, como está, el teléfono, todas esas cosas. De antes no, de antes era comunicado, se castellano comunicado en Chone o en Porto Viejo. Y a un niño mío le dice, decílo acá, porque nunca llegan papás y no compito. Compito, te van a denunciar, te van a decir, pero mi mamá me voy a llamar a hice las pesquisas de Porto Viejo y se fue y trabajó un primo de ella. Y ahí se escapó. Ahí se fue y yo ya me quedé sola con ocho de menor edad. Dos días en el colegio y los otros estaban en la escuela. Solamente el último quedó dos añitos, el que no estudiaba. Ahí yo me dediqué, peor, mi vida fue más sufriera, porque yo trabajaba día y noche, que tenía siete lavados, de día trabajaba con el doctor Marcello, yo trabajaba yuca, yo hacía bollo, yo hacía río, todo para yo mantenerme honradamente con mis hijos. Ahí llegó a los 18 años. Llegó a los 18 años el señor a vender todo lo que yo tenía. Ya dos hijos que tengo, un chito, me pusieron, yo te acuerdas que tenía vida aquí, me pusieron un villán, una tiendita, yo me mantenía ahí, ahí llegó a gritarme, tanta gente a gritarme, que eran los maridos que yo tenía que me habían dado. Yo le dije, no hables, porque algún día tienes que morir. Tienes que morir, una calumnia no es así, una calumnia que tú levantas, es como cuando tú barras el patio de la casa, que el viento llegó a la basura y ya no la recogen más. Ahí cayó enfermo, cayó enfermo, cayó enfermo, el señor daba aquí allá, mi Gonzalo el mayor me decía, pero Guille, ¿cómo hacemos? Dice, para mi papá ayudar. Yo lo que le puedo ayudar, por ustedes. Toda la semana le daba lo que era, arroz, azúcar, todo lo que yo podía dar. Y vos, toda la mano la compras, una librita de carne, una de manteca, querían usar la manteca, una de queso, así, para que pase la semana. Bueno, cuando ya fue ese mito, que quería vender todo, agotarlo, no sé si que yo iba a vender todo. Se fue el del señor Carlos Torres, se fue el del su padre Marco Andrade, uno ni lo pudo venderlo. Yo le decía, cómprele lo que usted quiera, lo que usted quiere, pero de aquí a mí nadie me saca. Esto es mío, porque es mejor votada con mi hijo. Y nadie le quiero comprar, pero la verdad ya esto pertenecía, no a mí, no a mis hijos. Bueno, cuando ya pues, se enfermó amargamente y todo, el señor me clamaba a mí que lo fuera, pero yo era bien gachudo el padre Juan Ramón, lo voy a decir, la verdad yo no lo quería, pero nada. Ahí vinieron las dos cuñadas que tengo yo, que fue la comadre Colombia, la que estaba en la tiendita y otra que vivía acá arriba. Comadre, no sé si me arrodillaron. Comadre, háganlo con nosotros. Comadre Colombia es que no lo voy a perdonar. Pero comadre, me decía, usted es una catequista, usted estudia la Biblia, usted es muy buena, perdón, yo ya hice, pero yo no. Ahí se me levantó el Gonzalo, se amarró y me dice, guía, perdoné, mi hijo, el mayor. Me fui. Me fui, lo perdoné. Yo subí, para, no niego, subí injuriada. Subí injuriada, lo cogí y me paré y le dice, estás perdonada ante los ojos de Dios, el sufrimiento mío y tus hijos. No llegaba aquí en la que pilló cuando la gente llorando que el papá se murió. Sí, pero sí sufrí. Yo lavaba, padre, que antes se llamó los candiles, con candiles. A mí me traían saca de achiote, yo no me cortaba de mí hasta que no pelara todo lo que era la saca de achiote. Porque yo tenía que trabajar, o tenía que hacer bollo, o tenía que hacer relleno, o tenía que hacer jornado, o natillas, todo lo que yo hacía para que a mis hijos no le faltara el pan. Ahí, la señora Marianita, ella fue mi segunda madre, con todos estos chicos. Ellos me ayudaban con la leña, con el verde, con el ineo, con el maíz. Me ayudaban. Pero siempre he ido, y Marianita es mi madre. Una fiel señora que sí me ayudó. Y orgullosamente sienten mis hijos, porque yo sufrí y salí adelante sola. Sola. Ya mis hijos se fueron a trabajar a la ciudad, ya uno me trajo una cama, el otro trajo tres villas, trajo una mercadería, ya me pusieron la luz, pusieron agua, ya como que ya mi vida cambió. Descansé un poquito, descansé un poquito. Aún ahorita, sigo trabajando, porque a mí me gusta trabajar y me gusta la unión. Yo para la capilla he trabajado demasiado, y si querés trabajando padre, porque yo lo que quiero ver es la hora, antes que también cierre. Yo hago mollo cada quince días, este punto para allá. Esa rama la hicimos, a punta de hacer mollo. Lo tenemos aquí. Y seguiré trabajando, y seguiré luchando por mi vida, seguiré luchando por la niñez, por la catequese, por todo. Yo me entregue a Dios con cuerpo y alma, cuando él me abrió las puertas. Y seguiré luchando. Oiga, y dice que fueron ocho hijos que tuvo, y una mala vida con él. Uf. ¿Cómo aguantó tanto? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue? ¿Por qué resistió? Cuando vivíamos allá, también fue bastante duro. Ya bajamos acá, aquí fue peor. A mí nadie le podía saludar. Era mi marido. Si venía la coma de mareado, la coma de pura, que eran ni coma ni cuándo, que me gustaban para estas cosas. Fue una vida, padre, sufrida, sufrida, como ninguna mujer, que ha sufrido como sufrí yo. ¿Con qué edad vino de Rocafuerte aquí a San Isidro? Porque no está impudiante. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía yo? Le voy a decir algo. Mi mamá, ella se quedó huérfana, sin mamá y sin papá. Entonces quedó un hermano de la mamá vivo. Entonces ese hermano la recogió a ella y la acabó de criar. Entonces ellos tenían bastante tierra. Nosotros veníamos en el mes de diciembre, ya se venían aquí a sembrar que el maíz, que el maní, que el café, todo eso para nosotros en el verano, como éramos pobres, llevar todo para allá y por eso mantenerlo. Así pasaba. Y aquí así ya me tocó la suerte mía, o la buena o la mala suerte. Porque gracias a Dios haya sido malo como haya sido tengo mi lindo hijo. Así fue mi hijo. Una pregunta. Aquí en Manaví hay mucho machismo, pero usted es una mujer que ha sufrido el machismo pero que ha luchado. No se ha dejado... ¿O cómo ha vivido ese tema del... pues lo que su marido le... y en cambio lo que usted quería hacer? O sea, ¿cómo ha vivido un poco ese conflicto con el machismo? Que también lo que pasa es que el machismo yo tampoco no me dejé. Él nunca se atrevió a pegarme. Nunca. Él le digo, no te atrevas a pegarme porque yo no respondo. Yo ya estaba, padre era como... Luego así yo también ya estaba como... una bestia. Y si te man se va, yo luego... ¿Qué le haría? Si le hubiera pegado, ¿qué hubiera pasado? Una vez padre llegó borracho y siempre que miraba por mí a mi primo, el Fernando, el cuñado, dice, este mismo llegó borracho y mismo le hace relajo que yo se me orgullo a esconder. Estaba... Mía estaba soltera, la Magal estaba soltera con las dos gemelas de Hernando. Y se fueron al río a la vara. Y yo le puse, porque yo también cocía. Yo tenía un granado para leer cociera a la máquina. Entonces yo le digo, vino un chico y me trajo un gajo de coco a las muchachas. Y él llegó y cuando el chisme tuvo el coco, le dijo, no está, le digo, narciso, le digo, para las muchachas, están en el... Y la mano, lo cogió y botó el coco, botó los cocos. Y yo tenía, ya antes cuinábamos con leña, pero yo cogía todo el carbón que yo horlaba, yo todo lo apagaba y lo ensacaba. Y ese ya cogía un poco de carbón y traje el horno y lo puse a prender. Y planteé una olla, planteé una olla ahí con ese carbón con un hueso de res, para que conservara bien. Para que se conservara bien el hueso. Él llega, pare, no quiere creer que coge la olla y me revuelve con tricarbón. Y coge un machete y me hace trocito la máquina que estaba cociendo. ¿La máquina? La máquina me dañó, solamente cayó la caja de la máquina al suelo. Y brinca mi hijo el mayor, brinca Gonzalo, y me dice, Gui, ya todavía aguantamos. No sé si él quería planear lo que quería, y yo le digo, déjamelo a mí. Yo ya he injuriado, déjamelo a mí. Yo cojo el machete y lo sigo y él se mete al cuarto y el machete descansa en el palo de la tira de la puerta. Si no, tal vez lo corto, qué visibilidad. ahí me quedé padre. Ahí me quedé padre sentada hasta las tres de la madrugada. Sentada con mi hijo. Jalé un petate, lo tiré así, el petate así en el suelo. En la otra casa había que usted que conoció. y me senté ahí. Me senté en ese petate. Aquí. Un muchacho acostado ahí y yo sentada. Hoy es el día que te mueres o me muero. Su mamá sabe de tuitito porque yo tuve mucha confianza con mi hijo. Tuitito le conversaba a Virginia. Yo le lloraba siempre a ella. Me dice, gui, esto eres fuerte. Bueno, cuando ya pues pasan los muchachos los absurdos. Me dice, señora Guía, ya no va la micha. Le digo, le dice, señor que no, que no iba. Y queda así. Entonces, ¿qué pasa? Ya Mariel dijo lo que pasaba. Y se fue, había un hijo mío, el Danilo, que estaba enamorado de las hijas del compadre, Pepertiaga. Y con él llegó, llegó aquí las tres de la madrugada y se juntó a sentar en una silla y con mis hijos botados en el suelo en un petate. ¿Qué pasa, Guía? Ya le dije todo lo que pasaba. Vámonos al cuarto. Digo, no, aquí hoy día me matan o mato. Pero aquí no me muevo. A tanto me lleven y me llevan al cuarto. En ese momento como que mi sueño me cogió en una silla sentada y el man se escapa. ¿Y por qué se fue? Porque llegó a los 18 años. Y se fue. Pero mi vida sí fue bien sorpresa. Ahora estoy en la gloria, gracias a Dios. Y la vieja. Pero explique un poco más ese problema. O sea, aquí hay mucho machismo, pero también hay unas mujeres que son muy fuertes, muy luchadoras, que no se dejan dominar. O sea, ¿cómo es un poco eso? El machismo que hay aquí, pero también esa capacidad que tienen las mujeres para no dejarse dominar. O sea, ¿cómo es aquí un poco la cultura de aquí, de esta tierra, esa relación? Eso que le explico, que yo me he dejado y sabe qué visión de mí. La cosa es que yo no me dejé. Él intentaba pegar pero yo no me dejaba. Digo, si tú eres hombre y yo soy mujer, yo no me voy a dejar que me vas a tocar la herencia pero a mí si tú no eres mi padre. ¿Tú cómo tenías ese valor? Porque otras mujeres se dejan dominar o... Pero tú, ¿por qué te venía ese espíritu de no dejarte dominar? Yo no me dejaba. Pero ¿por qué? ¿De dónde te venía esa educación, esa mentalidad? Él era bravo porque yo estaba metida en la iglesia. Me llegó a decir que los padres eran mis amantes. Digo, la lengua te duela por hablador. De ahí para acá fue mi sufrimiento peor. Porque él era quien decía que yo y Marianita éramos mozas de los sacerdotes. Y ahí fue el sufrimiento tan grande. Y yo no me dejé. Pero yo quiero saber por qué tenías ese espíritu. ¿Era por lo que recibiste de tu mamá, de tu familia, de la palabra de Dios? ¿De dónde recibiste ese espíritu? Yo también resistí mucho porque a mí la palabra de Dios bastante me educó y me enseñó. Yo no tenía problema yo cogía la palabra de Dios y me encerraba en el tolo adentro con la palabra de Dios. Con un foquito, con un foco de mano le era. Ahí decía, señora, ayúdame. Ponía ley, ley, ley. Aunque yo lloraba y el sufrimiento lloraba, nunca a mi hijo yo lloraba en silencio, sola. ¿Y la palabra de Dios qué es lo que a ti te daba? ¿Qué leías? La palabra de Dios me daba valentía. Yo decía, Diosito lindo, dame valor, dame fuerza. Para yo no darle ni, después que él se fue, para yo no darle ningún parazo a mis hijos. Para yo seguir fuerte con mis hijos luchando. Es que yo quedé con ocho niños de menor edad. ¿Sabes lo que es mantener ocho niños? ¿Y cómo hiciste? ¿Qué trabajos hacías? Yo le digo que yo hacía bollo. Yo hacía rellena. Yo hacía empanada, también hacía su jornado. Yo lavaba geno, yo trabajaba con el doctor Marcia. Mi vida fue sufrida. Yo intentaba trabajar con el doctor Marcia a las nueve de la mañana. Salía a la una a hacer el alimento de mis hijos. Me iba vuelta a cinco de la tarde a cocinar a ella. Llegaba aquí nueve de la noche a hacer la comida de mis hijos. Y de noche a lavar, tenía siete lavados. Labamos con mi hija, ella se ponía a ver hacer su deber y ahí fue me ayudado. Dejábamos todo para empoderar a cinco de la media y yo estaba en el río. Ella si no les ayuno porque iba al colegio. Pero ya después de poco tiempo que ya mis hijos crecieron todos, ya se hicieron jovencitos y fueron atrás a otro lado. Y se calmó un poquito mi sufrimiento. Yo le dije, gracias Señor, que si quiera ya mis hijos me están ayudando. Y cuéntanos un poquito cómo fueron, cuándo comenzó la comunidad cristiana aquí, la capilla que tú dices, la comunidad y cómo fueron esos comienzos y quiénes estaban. Cuando yo me entregué a Dios me fui una vez a una señora Enriqueta. Me había mandado a ver con la comadre Lolita Víctor, no sé si usted se acuerda de ella. Por supuesto. Me iba a la comadre Lolita con María Guilla, me dice, manda a señor Enriqueta y quiere hablar con usted. Ay, yo sí. Entonces me le fui escapada. Me fui escapada con la comadre Mariana. Llegamos a la iglesia, escuchamos la misia, fui para señor Enriqueta. Me dice que te tengo una linda sorpresa. Dice, María, le diga, a voltear que está aquí sorpresa. Te vamos a regalar Santa Mariana. Santa Marianita. Sí, Santa María de Jesús. Ya, ya, señor Enriqueta, muchísimas gracias. Le digo que que querábamos tener ninguna vida en nuestra comunidad. Entonces ya, yo ya le dije a la comadre Mariana a la comadre Otila, hice una reunión. Llegaron todos y ya les publiqué todo lo que había. Y le digo, ¿cómo le hacemos la casilla? Porque el papá la comadre Mariana es muy estricto, 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 y cada con él nadie que se conversaba. Conmigo, ¿para qué fue buena gente? Cuando yo le digo, comadre Mariana, le digo, acompáñenme el domingo con don Muel, me fui con la comadre Mariana y con la señora Loria, la señora que está ahí, y aquí más llevamos, llevamos a cuatro, a la comadre Otila, la hermana de la comadre Mariana, fuimos los cuatro. Nosotros subimos y el señor estaba tomando café. Señora feliz, señora feliz, amante, señora guillazúa, subamos, y como así suegra, porque así me trataba. Le digo, don Mujer, le digo, por aquí vengo, le digo yo, con gran interés suyo. A ver, a ver, pero primero vamos a comer, dice Feliza, ponle café a la suegra. Digo, no don Muel, yo recientemente café. Al final, comimos lo que era un mendoja, yo le digo, a ver, díganme, digo don Muel, yo vengo a esto que no me va a desairar, usted sabe, digo, con un desaire en cara fea, pesa tres mil quintales. Díganme vuelta, y le volví a repetir la palabra. Me dice, yo le digo, ya le digo, es lo que pasa, digo, pero el niño enriqueza me ha regalado a Santa María del Jesús, pero no tenemos tierra en que hacer una capilla. Yo quiero que usted me nos regale un pedacito de tierra. Y dijo el Feliza, que así hablaba el viejito, venga acá, la suegra quiere que le regalemos un pedacito de tierra por una capilla. Ya, pues fue el regal. Yo brincaba de alegría, porque el señor es bien estricto. Ya le digo, vea, mañana a las nueve le voy a medir. Yo como loca, llegué acá, me busqué un poco de testigo, porque si estuvieran ahí de testigo, y pare, usted firmó un papel, usted firmó un papel, cuando el padre nos dio, cuando nos dio don Joven. Bueno, cuando ya empecé yo, empezamos a pedir cañas, yo hacía rifa, yo hacía bingo de aguado de pollo, yo le pide pollo a la gente, y en la casa, aquí en la vieja que teníamos, nosotros ahí jugábamos bingo, de aguado de pollo, y que se ganaba el bingo, se comía el plato de aguado. así para, yo sí trabajé, y sigo trabajando, yo sí trabajé, trabajé, pasé vergüenza, perdí mi tiempo, que yo me iba para el municipio, a la junta parroquial, para poder estar ahí, miren cómo está destruida ahorita. Has dicho que te llamó la señora Enriqueta, la mamá Enriqueta, me gustaría que me hables un poco de ella, cómo era ella, quién era ella, que expliques un poco todo lo que era la mamá Enriqueta. Bueno, en los pocos tiempos yo conocí a la señora Enriqueta, fue una mujer tan linda, tan bella, ella fue catequista, ella ayudó bastante también a la iglesia, ayudó bastante a la iglesia, ayudó a las niñez, fue una señora muy unida, que compartía sus cosas, bienes que tenía, no los bienes de tierra, no en alimentos, que ella podía ayudar. A mí me llegó a querer muchísimo, fueron dos viejitas, yo era Enriqueta y la comadrolita. Y cuando ella ya me llamó, que fuera a ver la Virgen, me mandó esa vuelta con la hija, con Santita, estuvo aquí, mandé a mi mamá, me dice que vaya para que traiga la Virgen, y ella, qué día voy, dice que vaya, esta noche hablar con ella, ya fui, me fui como el día 23 de mayo, el día 26 de mayo me la entregó, yo hice gente, la Virgen venía, pero con demasiada gente, la tengo en posición, un chincho de agua, que se lo vino como Dios quiso, ya teníamos la capillita, esa por tierra, tierra, nomás con, forradita, con callita picada. pero cuente un poco más de la mamá Enriqueta, a qué se dedicaba ella, qué es lo que hacía, ella a la catequese, pues, a la catequese se dedicaba ella, pero iba al campo, a las comunidades, ella se iba al campo, a las comunidades, ella, para ayudar a la iglesia, bordaba, hacía rifa, hacía tonguita, para ayudar, pero todos iban a la iglesia, a los enfermos, también creo que les, ayudaba a los enfermos, salía a rezar, así a los difuntos, si hacía bastante actividad, la señora Enriqueta. ¿Y qué otras, has nombrado también, la mamá Lolita, la señora Lolita, cómo era ella? Casi igual, con la señora Enriqueta, igual, pues, la señora Lolita, se acuerda, usted se debe recordar, cuando estábamos en la bodega, ella no cocinaba, ella no cocinaba, me decía, usted comadrita, decía el domingo, que se murió, este, comadrita, déjeme la en mi cuenta, que yo le traigo algo, ya yo aquí llevaba arroz, con la comida Mariana, llevamos cebollitas, de todo, para hacer, y yo hoy me entraba a la plaza, donde mi, de mi primo, de Fernando, digo, no, para, es un tipo de carne, que vamos a hacer picar, yo le digo, estamos en la bodega, me daba tres, y veinte carne, entreaba con hueso, y hacíamos la comida, para los que estábamos, todos en la bodega, y así fue, bien, bien colaborada también, la comadrita Lolita. Había un grupo de mujeres, así de esa, un poco de esa, del estilo de ellas, había bastantes mujeres, en San Isidro. Y por la señora Enriqueta, también nació el trabajo comunitario, pues, porque ella fue que lo indicó, como hiciera, o el trabajo comunitario. Bueno, cuéntanos un poco de la capilla, de la comunidad, de cuál fue el primer grupo, que empezaron a reunirse, cómo se organizaron. Y el primer grupo de la capilla, que empezamos a irnos, fui yo, ahí yo ya, con la comadre Marianita, con el compadre Ramón, que le decíamos, el papá de Raquel, ¿se acuerda de Raquel? Con él, empezamos nosotros a trabajar, cuando estaba de buena, el señor, que es papá de mis hijos, también él colaboró ahí, pero estaba de buen genio, y así, nos reunimos bastante, para hacer los trabajos comunitarios, y todo era para la capilla. En la capilla, nos damos un trabajo comunitario, y sacábamos, tres o cuatro fondos, general, común, y para nosotros, traer los alimentos de la capilla. Y así, para que, en la capilla, si hay gente que se ha colaborado, como hay gente que tampoco, no ha colaborado. Hoy en este momento, estamos, este, trabajando solamente yo, con la señora Rosita, las abillitas que trabajan con mis huellas, hacemos bollo cada quince días, porque nosotros, nosotros tenemos pensado, en la capilla, acaba de construir la ramada, tapar toda la ramada, porque vamos a hacer la fiesta de Santa María, en el sur, y cuando llueve, se muestra, el agua se viene, y es un charqueo de agua, y ahí hemos velado, ya hemos velado, cuatro personas que se han muerto, hemos velado ahí, de esa ramada. Y eso estamos pensando hacer, porque para la cubierta de la capilla, estamos pensando, ya tengo una madera, que me la regaló el pared, el pared de San Hiciero, el pared de Leonel, se me regaló. Estamos pensando ahorita, seguir trabajando, y luchar, ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Ya no tenemos ayuda de nadie, yo he pedido así colaboración, le escribí también al padre Juan Pinedo, cuando él le escribió a usted, que si nos podían ayudar, que estábamos otro botato, acá el padre Mario Sique, cuando él viniera acá a San Hiciero, pues él me iba a ayudar, y no me acuerdo si fue usted, pero es que usted que me dijo, que estaban mandando también plata, a las dioses de Puerto Viejo, y que tenían derecho, de ayudar en la capilla, bueno, eso le comuniqué yo al padre Juan, al padre Oscar, conmigo el padre fue tan bueno, nos jugábamos, como él no era sacerdote, un libro padre Oscar, yo tengo una carta, que me mandaron los españoles, que tiene todo el derecho, de la dioses de Puerto Viejo, ayudarlos nosotros, porque ellos están mandando dinero, y me dice, no te creo, ya padre, me voy a mi casa, y regreso vuelta ahorita, cogí una moto, y me vine, llevé las dos cartas, la suya, y la del padre Juan Carlos, vea, léala, me dice, ya la verdad que tú dices, tú nunca mientes, es verdad, que si llega dinero, ya no depende de mí, pero padre, usted como padre, usted llegó acá, que antes de moler toda la capilla, yo no la quise moler, digo padre, lloro dos semanas, y yo frato la capilla, ahí está, le digo, y usted no viene a hacer nada, en el mes de diciembre, o noviembre, que hicieron las confirmas, el año pasado, viendo este, un señor, como se llama este, este obispo, este, Lorenzo Mortolini, Eduardo, es, el Mortolini, yo hablé con él, me dice, es que no te podemos ayudar, porque ya no tenemos dinero, digo, es que, yo tengo dos cartas, digo, me mandaron mis amigos de España, le digo, me dice, ah, ya, 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 se acabó, después hablamos, no, es que el padre, este, el padre, no padre, ella está con evidencia, le podemos ayudar, ya, ya, después hablamos, dice, cuando vaya la diosa, ahí hablamos, y el otro día, tengo aquí, yo le volví a decir, me dice, espera tu otro día más, pero ahí está, no ayudan nada, no, eso es por gusto padre, pero cuéntenos en los comienzos de la comunidad, como era aquello, como se formó la bodega, como, que era la bodega, imagínate que es alguien que no conoce nada de eso, cuéntenos usted un poco como era aquello, la bodega se formó así, también hacíamos trabajo comunitario, después de bastante para levantarse a bodega, ya, entonces, este, dijo la, 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 la comadre Lolita, vamos a trabajar, ella empezó trabajando haciendo ollas, todo eso era para la bodega, para la bodega, para traer la comida, que a nosotros los socios lo vendrían un poquito menos, a los que no eran socios se vendía legal como era, entonces, pues se formó la bodega, y después formamos el botiquín comunitario, formaron las dos cosas, entonces, este, la bodega la traje yo, yo aquí la tenía yo, todo, yo me había las compras a la bodega los sábados, y domingo iba a entregar el dinero, y este, y lo mismo el botiquín, así mismo, una vez, con el botiquín, también me pasó, me pasó otro caso, de antes 16, sucre era plata, yo tenía que cada mes rendir el dinero a la bodega, y yo soy una persona, para que a mí nunca me he escuchado quedar mal, sino bien, ya cuando ya, yo tenía una maleta grande, y guardaba la plata, voy a ver la plaza el día sábado, como era 2 de la mañana, la prima, abajo de la bodega, menos la plata, ay, Dios mío, yo lloraba, quien se me cogió la plata, Dios mío, después de dar a mis hijos, no, y averigué, averigué después, entonces, en ese tiempo, ya estaba vivo, el señor Cusme, que ya falleció, como se llama el marido, el papá de la comadre Cecilia, y yo le conté a él, llorando, porque él andaba morado de una señora por acá, y siempre me pasa, le digo, ay, el Bartolio, la plata se me robó, me dice, ¿cómo era? yo le indiqué todo, me dice, esa era que a su marido, allá arriba, Juan O'Naipe, mire, él se me la sacó, para hacerme quedar mal, con las oficinas de la iglesia, yo como lloraba, pues la plata, perdía, ¿cómo hago? la única solución, vendé unas 5 o 6 gallinas, para yo quedar bien en la iglesia, eso hice, y quedé bien con la iglesia, y ahí fue, eso se, ahí seguí con el botiquín, seguí con la bodega, seguí con la bodega, ahí vino un tiempo, vino el fenómeno del niño, por si se acuerdan, vino el fenómeno del niño, ahí vino una comida gratis, de afuera, pero nosotros lo vendíamos a menor precio, para tener el fondito, porque con que se iba nuevamente, a ver, para los pasajes, ahí aluche, aluche, con esa bodega bastante, en ese medio, que yo ya tentaba, fue en el mes de abril, que se vino el fenómeno del niño, acá el mismo grave, el que murió, porque tiene, ya dentro de 20 años, muerto, ya me fui a Quito, yo lo que hice, fue cerrar la bodega, la cerré, me fui a la iglesia, hablé con todos ustedes, ya que me pasaban, ese caso yo me iba, y le entregue a la diábal, con el compadre Ramón, mira, el compadre Raquel, y con el compadre, aquí te dan allá, y usted venga el día mismo, el señor muy respetoso, muy honrado, yo tenía confianza en él, y me fui yo por, como por tres meses, fue mi madre, mi hijo ya, ya como llegué, ya lo traje muerto para acá, el compadre Ramón, y entregaba la comida, este dato, y traía el dedo, y todo, me traía con facturas, y parece, gracias a Dios, también eso me ayudó bastante, a mí para criar a mis hijos, porque yo trabajábamos bastante, ¿quién te ayudó? el trabajo comunitario, que me ayudó bastante para criar a mis hijos, porque yo hacía trabajo comunitario, con la comadre Mariana, con la señora Lilia, con la cita Canto, y con la mitad, hacíamos trabajo comunitario, hacíamos cinco, ¿y qué trabajos hacían? hacíamos natilla, hacíamos esos colbiques relleno, hacíamos, vendíamos tongas, hacíamos también, esos maíz, tortilla de maíz, todos hacíamos otro para, para reunir, y tener trabajo comunitario. ¿Te has olvidado una cosa, que yo te compraba todos los sábados, a la mañana, los bollos? Yo también he hecho bollos, también el miércoles hago bollos, hago bollos cada quince días, cada veinte días. Como le digo, padre, sufrí bastante, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿cómo hacías esos bollos? ¿Cómo hacías? Primeramente, con todo detalle, explícanos. Primeramente yo, las hojas las corto, o las cortan mis hijos, yo aquí, las hojas, las tatuazos, prenderlo, las hojas, ya las hago, para hacer bollos grandes, se hace, se corta por la mitad, y los pequeños, se hacen así, para allá los pequeños, y ahí subo, rayos los plátanos, los amasos con manilla, achiote, fue un buen refrito, con todos los alineos, ahí vengo, cocino dos o tres cabezas, para hacer los bollos, puede acercarlos, uno, revuelve la masa, y ya pues, esto es lo día, y le meten, metiendo cada pedazo de presa, a cada bollo, ¿cómo? Cada bollo, y se meten, puede ser que yo le meten a las nueve de la mañana, lo saco el otro día, a las tres, o cuatro de la mañana, porque aquí me lavan con tres, la marugá, porque me saben, había un señor venir, empezaba a ver un señor venir, de Manta, le llevo un señor aquí a Manta, señor, y el señor se va de aquí, se va a las cuatro, mi señor aquí, lleva cebollo, hágame tanto, porque yo vengo a las tres, la marugá, y esa boya tengo que levantarme, porque tengo que levantarme, para entregarle, ahí puede estar metido, todo el día, y toda la noche, el bollo no se quema, ya los meto, le pongo bastante tallo, de plátano, corto tallo, le pongo encima, un poco de casca, y encima un poco de hoja, ahí lo tapo, y después lo rayo, con pura ceniza, y le pongo lejos. ¿Pero qué ingredientes lleva el bollo? ¿Qué lleva? ¿Qué ingredientes? ¿Qué cosas lleva? Cebolla blanca, cebolla paiteña, le pongo cebolla perla, le pongo este, comino, le pongo a veces sabora, los, esto es todo, pimiento. ¿Pero qué lleva chancho, pescado o qué? Cuando me piden de pescado, pescado, cuando me piden de costilla, costilla, y si dicen cabeza, cabeza. Cuando me piden de pescado, tengo que estar amarrando, esos bollos, para que no se me pierda. Que señora, yo quiero un bollo con orejas y lengua, amar ese bollo con orejas, con una tira de un color. Me pide el otro, no, dice yo quiero que me haga control de papá, amarle otro con otra tira, porque no se me pierda, y anotarle una hoja de cuerno, para que no se me pierda. Así es padre, pero con mi frente, bien alta y honradamente, esta vez que ya es mi hijo, que ando de 36 años de edad. ¿Y qué más comidas hacían? ¿Qué más trabajos comunitarios? ¿De qué otras cosas? Corbique también hacían. ¿Cómo hacen el corbique? El corbique es así mismo, casi como el bollo, sino que no se moja, nomás que se amasa bien, con buen reprito, y se rellena de pescado. Pescado, queso. También hacía turrones, también hago bollo de yuca. ¿Cómo es el bollo de yuca? El bollo de yuca, se raya la yuca, se da un poquito de escurrín, ahí se pone a, yo te digo, la raspadura, se pone la raspadura a fermentar con bastante canela. Ahí vengo, yo la revuelvo la yuca, con toda esa panela y canela, y ahí le rayo bastante queso, y le echo mantequilla y bastante queso. Ya estando bien fermentada, que está un poquito pre-cocinada, los lío en hojitas, y después los meto en horno normal. Pero le voy a meter una rajita de queso adentro del bollo. Así los bollitos, así, se ven en un dólar. ¿Y el turrón? ¿Mante? ¿El turrón, turrones también hacía? El turrón también es mío con panela, con panela y canela, y maní quebrado. Así mismo está bien. Lo mismo en la empanada, lo mismo se coge, se cocina al verde, y se hace el jebe, y se abre, y se rellena el queso, o hace un condúmen, un condúmen de gallina, y lo relleno. Por el lado pare, si he sabido preparar bastante, porque yo también, así, mezclando ahí difunto, hay velorio, hay fiestas, me llevan para que cocine, para que prepare puerco, algo así. ¿Cómo? El aguado de pollo, ¿cómo lo hacen? El aguado de pollo, yo lo hago, pongo el arroz, el arroz, cuando el pollo es tierno, hay que poner, el arroz, el arroz, la alberra, la zanahoria, y para poder tirar el pollo. Eso también, todo lo que haría, cebolla, paiteña, bollos blancos, y todo. ¿Y se llevan a los velorios a cocinar? ¿Cómo es eso? Sí. Me vienen a ver así, que ya no se hagan mal tomado, para que me cocine, prestenme las ollas, porque yo sé tener ollas grandes aquí. Porque también yo le he contado una historia, cuando, un tiempo también hubo una pobreza tan grande, tan grande, entonces ahí andaba el, de ese programa de turismo, que le daban comedores, que le daban comedores, que le daban comedores comunitarios, si se acuerda, que había comedores comunitarios. Explícanos eso de los comedores comunitarios. Yo tuve uno. Pero, ¿cómo eran? ¿Quién organizó? ¿Cómo funcionaba? Yo mismo. Vale, aquí yo todo he organizado yo. Todo. digo, comer marina, quiero hacer otra cosa, o comare pura, señora, no, le hagamos esto, o la catequilla, hagamos esto. Ya, ya. Pero ella hace en la entrada, y en la salida de Veraguilla, como la hace. Se oyó, me dice, yo soy amiga bastante de Fernando Río de Negras, que no, el profesor del colegio, que era el marido de Beatriz. Beatriz, como la bellosa chica. Y vi aquí por los cargótor, para roquear. Ya me fui allá, me dice, ¿qué fue el señor Aguilleta? Digo, vengo a esto, quiero que me ayude, tal, tal. Y dice, ya, yo tengo que ayudarlo. Vaya a Porto Viejo, en tal parte yo le espero. Y conseguimos el comedor, el comedor. A Lucia dos meses, dos meses lo trae. Para qué vendíamos la comida a 10 centavos al almuerzo. Cuando era gallina, que más o menos no era gallina, la vendíamos a 15 o a 20 centavitos. Para esos centavitos nosotros, comprar el día domingo, la carne. para el día domingo comprar la carne, comprábamos mondongo, comprábamos pescado, comprábamos de todo. O si no, yo me iba arriba, donde le compré con más, yo le cambio 10 atún, pero déme 4 o 6 litros de leche, para los comida de quieto. Él me decía, no, comad, lleve un atún nomás, lleve leche lo que usted quisiera, pero lleve un atún de palo. A veces ni me lo cogía, yo empezaba a volver. Y así, cuando queríamos hacer un biche, lo mismo, ahí vendíamos el biche, el almuerzo vendíamos a 25 centavos, porque había que comprar el pescado, el guariche, el maní, todo lo que era niño, para darle de comer. Así tuve yo, el comedor lo tuve casi dos años. Cada tres meses me vendían a la comida. Tenía que firmar yo, firmaba la tesorera, firmaba la secretaria, el primer local. ¿Y quiénes venían a ese, qué personas venían a comer ese comer? ¿Quiénes cocinaban y quiénes venían a comer? Venían toda la gente de la comunidad aquí. A veces pasaban en los carros así, señor, señora, no saca malditos, no, el almuerzo. Y yo le decía a la otra, a Neyce o a Gloria, me da vergüenza venderle, porque esto es más para los niños, yo aquí. Me decía Neyce, pero guilla, venda cuatro almuerzos que ya son un dólar, a 25. Bueno, le digo, vale para un litro de leche, o dos litros de leche, le vendíamos. Y así lo le decía, luché casi los dos años. Y ahí cocinábamos la señora Gloria, la señora Neyce, cocinaba Carmelita, cocinaba la Comarepura, cocinaba yo. Pero sí, para que todo lo salió perfectamente bien. Y a ti, en los velorios también has sido tu rezadora, o no has sido rezadora? Yo le voy a decir, yo sé el rosario, pero de que mi hijo falleció, el Rosleyn, el primer hijo, yo ya para comendar las ánimas, yo ya voy en llanto. No puedo, no puedo. Yo de rezarle rezo todo. Solo lo que no me gusta es decir, pida a Dios le pida yo por la ánima de mi hijo tal vez. Esta man se va, llore y llore, ya me quedo. Porque yo de rezar así se reza. ¿Solías rezar en los velorios? Siempre he llevado a la Comarepura. Las dos andamos rezando. Ustedes cuando estaban en la comunidad, el primer grupo eran como cinco o seis mujeres. Y ustedes decían que eran las consumidas. ¿Cómo es eso? Las consumidas, las gemelas nos decían. pues eran así sacando la comadre. Era la señora Lilia, Marianita, la Mirta, Guilla, las que más éramos consumidas eran esas. Ahí entró la señora Gloria, la Comarepura, la Comare Otilla, nos ayudaban así a los trabajos. Entonces las consumidas éramos cinco. ¿Y qué querías decir las consumidas? Las gemelas. Miren, las gemelas dicen. Nosotros hacíamos todo eso. Si es bucaleña, bueno, una se va a buscar leña, la otra va a rellenar plátano, la otra prende al horno, que nos queríamos hacer bollo. Una se va a lavarle en trijo al río, la otra cocina el arroz o haga el refrito con la manteca todo para llenar las bollas. Y así trabajábamos. Nunca peleábamos, toda la plata quedaba bien. La batería, ¿no? Cuéntanos un poco cuando comenzaron las comunidades y después, ¿qué eran las misiones? ¿Cómo las hacían? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo era aquello? La primera misión que hicimos, la hicimos con la María Jesús, no sé si usted se acuerda. Esa misión fue donde 15 días. Mi casa, la otra antigua, que dice que la casa vieja, esa estaba en esqueleto. Ahí hacíamos las riones a tabla cruzada. Por aquí hicimos 15 días de misión. La María aquí dormía. Visitamos todo lo que era San Jacinto, todo lo que era Estéreo. Acá arriba el tormento, ahí pasamos al 9 de octubre, pasamos a Santa Clara, ahí completamos los 15 días. De día nos rondamos las misiones y de noche las reuniones. Todas las noches teníamos reuniones. Y eso era todos los años en el mes de septiembre eran las misiones. Y también las misiones ayudó bastante a organizar las capillas. Y la gente empezaron a ayudar. Los fueron bien bonitos porque en cada casa que andábamos, más en la comedera que en los que conversábamos. Pasábamos bien. ¿Cómo era eso? ¿Les invitaban a comer? Sí. Nos invitaban a comer. Y me decían, ¿cuándo les toca tal cada uno? Tal tiempo. O el dulce de esos que hacían de prioste, que el rompope, todos nos tenían. ¿Cuál es el dulce de prioste? Los que vienen con un papelito chiquito, que son los suspiros, los prestiños, las galletitas, el huevo, el sillo, lo que mi comadre claro explicaba. Y de aquellas misiones, ¿te acuerdas así de algunos misioneros que anduvieron por aquí? Has dicho la madre Jesúsa, pero así algún otro de los... Andábamos con la madre Jesúsa, por ciento años me tocó andar con el padre este... ¿Se acuerda del padre Suco? Edgar. Y el puntautra ya no es padre. Suco era Edgar, el que luego andaba con el CEP. Edgar, sí andaba siempre conmigo, siempre venía aquí a la casa de Dios. Claro. Él y yo bastante en la capilla también. Estaba sudadito, que el hombro le olía de cargar. Él también andaba con nosotros este... Mariví, andaba la madre Begoña, la madre este... Isabela, la peruana, que ya se había con mucha confianza conmigo. Sí me acuerdo que hace de todo. Ya última hora que ya estuvo aquí, ya que también me tocó andar con la misión fue con el padre Pedro. Oliver. Pedro Oliver. Sí, con él me tocó andar a las misiones. Y con el padre este Juan Pinedo, con usted. La última hora que ya fue uno de los últimos misioneros que anduvimos fue con la madre Amagoya y el proyecto. Que no era mal, no eran seglares. Hoy anduvimos. Hasta ahí ya, la última hora que hemos comenzado con el padre Oscar, ya se nos fue. Una pregunta, Guilla. O sea, tú que has dicho que tenías que trabajar muchísimo para criar tus ocho hijos, hacer multitud de trabajos desde las cinco de la mañana hasta medianoche. ¿Por qué? ¿Cómo te daba tiempo para dedicarte a la capilla, a la comunidad, a la catequesis? ¿Y por qué dedicabas ese tiempo a los demás cuando te faltaba tiempo para ti y para tus hijos? Sí, padre. Yo como que cuando yo le pedía, me costaba, Diosito, darme esfuerzo. Diosito, darme tiempo. Pero yo sacaba el tiempo para todo. Yo sacaba el tiempo para todo. Padre, yo sembré maní, maí. Los días sábados y domingos nosotros íbamos con Marilita a trabajar. Cuara de maí, cuara de maní. Pero yo me daba tiempo para la capilla, me daba tiempo para ir a las reuniones, me daba tiempo para la catequesis. El Señor todo me ayudaba. Yo ya me tocó ir a tal parte y a mi hija me quedaba. Llegaba del colegio, te toca hacer tal cosa que me voy a tal parte. Te quedaba ella. Sí, yo tenía tiempo y todavía Dios me da tiempo. Pero, o sea, ¿cómo te daba ese tiempo? ¿Cómo te organizabas? Yo, es que yo, todo lo que tenía que hacer aquí en mi casa, yo lo hacía de noche. Lavaba, lavaba, si tenía que irme a tal parte, yo dejaba, me levantaba cinco en la marco y dejaba la comida hecha. Cuando ya salí del trabajo, porque yo traje siete años con Miguel Marce. De ahí fue antes y a seguir trabajando ya no, mis hijos me sacaron de ella. Ya yo me daba el tiempo para todo. Y el hijo me decía, María, tú, ¿por qué te da tanto el tiempo y tú, tú lo haces y tú, todo cumples? Y yo le dije, yo soy hija de Dios. Dios me ayuda, le digo. Es que yo de tierna edad fui así con mis padres. Yo con mis padres era para cortar plátano, para cortar verde, para sembrar yuca, para pilar arroz. Yo a las cinco semanas ya me sacaba una boncada de arroz, pidiendo arroz. Desde muy muchacha yo fui así, muy trabajadora. Pero algo encontrabas cuando te dedicabas a la comunidad, a la capilla, a la catequesis, a los niños, algo... un dicho que dice, mano que dan, mano que reciban. Yo a veces me iba a la capilla, solita trabajaba todito, lo que era la capilla, la limpiaba, la barría, todo esto, no sé, me venía, me venía rápida a veces a hacer la comida acá, porque yo estaba estudiando, ya me hacía la comida mariana. No haga almuerzo, que hice para todo. Ya eso era una ayuda para mí, un tiempo. Yo ya me cogía a hacer otra cosa. Así fue mi tiempo. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que tú no faltabas nunca a las reuniones parroquiales, y eran todos los meses. A Bahía. A Bahía ibas. A Parroquiales, donde me llamara, esta vieja se iba. Yo me daba tiempo. Y ya fue, ya mi hija, si soy ya grande y todo, y ya, 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 veía la casa. Yo fui hasta el Perú, en Perú me tuve 15 días, así lo me hicieron. Con usted me fui al Perú, o no? Conmigo no. Pero me mandó fue el parellón. Allá me encontré con el pare Ernesto que estaba casado. Repite, ¿cuántos años? En los 80 me dediqué yo a la capilla. 38 años. Eso año tengo. Eso año tengo a luchando y trabajando. La hicimos bien bonita, hicimos todo ese cerco lindo, todo, pero el terremoto no es tuyo. Y tienes muchos amigos, muchas amigas, que tienes amigos, amigas, así en las otras comunidades, aquí. Hoy tengo altísimas amistades en las comunidades y todas, y las iba a visitar. Incluso ahorita en la comunidad de Muchique y había una hermana en esa comunidad está caída. Ahí no hay catequesis, nada, un niño se dedicó a andar por ahí en otras cosas, en malos pasos y dejó votar a los niños en la catequesis. El año pasado yo le dije a la maestra, la maestra, la maestra, si usted gusta, yo me voy y digo con Rosita, me voy a mi coque, allá hay una hermana, yo en la comunidad de allá, me voy y hablo con los padres de familia, lo único que yo quiero es que me ayude es Malamote, a la ida y la avenida y yo voy a la catecima allá. Si aquí doy fuego, le digo allá doy viernes. Y la madre de mi seguida y te hará bastón, le digo, si me doy bastón, saco. Y como después fue la madre, se nos vio allá y se han hecho casas truititos, se han hecho casas evangelistas, hasta aquí voy yo, ya no fui. ¿De qué plantas? Para los remedios. De los remedios. Ah, sí, para remedios de tarde, para nosotros mismos, a veces lo dedicamos a la pura medicina de doctores, habiendo tanta medicina de plantas, como quiera. El guanábano es buen hijo para el cáncer. Tanto la hoja que se hace agua para tomar diario, como la puta comerla. La hoja de mango es buena para el azúcar. La de aguacate es buena para el azúcar. ¿Cómo se toma? La hoja de aguacate. El agua. Y la hoja de mango. Pero se prepara en infusión. Como agua de tiempo para tomar diaria. También aprendí en una noche que daba una señora que trabaja que es media Brujón Lenchones que trabaja de marugada y da unos programas. Y ahí escuché que para el azúcar es buena el agua de canela. Tres días usted toma seguida el agua de canela con un poquito de azúcar. Y ahí para adelante usted la pone nomás como agua diaria para tomar. También buena para el azúcar. y también así para esos olores que usted le da es el agua de la ruda de gallinato la ruda de castilla que el orégano para curar bojía o el espanto el otro que le dicen que la comadre dijo la albahaca todo eso bueno para Cuba y este sería que cuando yo tenía mi hijo enfermo yo casi nunca ocupé el doctor porque a veces no tenía plata como llevar yo me volaba y me iba a comer a Lolita como a Lolita tengo un niño está con diarrea o con fiebre me dice tú me comas y llévele este montecito hágale un agüita y ya así nomás lo juraba bueno el mango verde para la tiroides pero sin sal sin nada nomás purito mango estoy bien perecito que no te di pintón nada porque el mango verde tiene bastante fósforo y dice que la tiroides viene de la defensa que no es tan baja de uno y que yo también hice como tengo como dos o tres diplomas también de que me gradué de de también aprendí bastante ¿dónde o cómo hiciste esos cursos? eso lo hicimos en inglés eso hicimos hicimos dos usted se recuerda en Bahía hice otro siempre he practicado inyectar nomás y la gente por aquí el sufrimiento me azotó bastante y también aprendí bastante los ojeados ¿cómo preparabas? al ojeados se prepara una botella con aguardiente y ahí se le machuca ruda hierbabuena albahaca y hoja de espanto ¿qué le dicen? eso todo esto se tiene ahí bien machucado se me hace así ya cuando está el niño ojeado primero también mientras usted le pasa un huevo en todo el cuerpo ahí ve si está ojeado el niño no está ojeado y después lo cura con los mismos montes y la oración también cuyo ojeado yo soy medio brujón tú sabes curar ojeado y qué oración haces y no creo que pasa que cuando yo curo ojo me duele la cabeza demasiado me pasa como quiera el ojo me lo pasa y sabes la oración que se reza cuando nos puedes decir la oración o es secreto a cualquier santo usted le puse una oración pero qué oración haces tú cuando curas de ojo siempre sé rezar la letalía y hacer la santa migración de la guardia empiezo a hacerle algo a los niños y más me encomiendo santa maría que es la patona de mi comunidad ¿cómo es el ángel de la guardia? no lo sabes no no lo vas a ver ángel es la guardia dulce compañía no me desampares ni noche ni día hasta que me he apuntado como tú José y María también he sabido cortar disipela ¿la disipela cómo la curas? la disipela yo la he cortado todo el tiempo con con tijera con cuchara se corta y si veo ya no le sal cojo un sapo se pasa sopa para ahí para acá y el sapo dice muere que a mí me ha tocado a ver que me he contado una familia que está falleciendo un cadáver mujer o varón que a mí me ha tocado ir a rezar hacer mis oraciones y el momento se muere y me han puesto la mata muerto me dice aquí ya está uno que anda para que lo mate yo parece un loco siempre me llego aquí de Maruguay no se llama esto vamos que está para que la oración yo no me llego yo voy y háblanos un poquito de tu familia de tus hijos las nueras cómo es la relación la situación o la relación en tu familia bueno de mi familia mi papá también fue un medio medio fuerte muchas veces mi madre sufrió bastante ahí se separaron pues nunca se separaron que se fueron que en la misma casa se quedaron cuando mi papá mi papá murió tenía que mi mamá muera enemigo tres años tres años ella me mandaron a ver a mí que fuera que mi papá estaba bien grave yo fui él murió como quiera en mis brazos yo miraba mi mamá me perdona a mi papá perdona esto mía ella se acercó salió yo lo perdonó él y yo las gracias gracias por su sufrimiento que te di dice perdóname todo esto él falleció ahí mami se quedó sola a los once meses ve el muerte de mi mamá mi papá murió mi mamá ahí también me fui yo allá y mis hermanos todos mis hermanos todos nos llevamos muy bien nunca hemos discutido nunca hemos hecho una mala palabra si ella tiene y yo no tengo los compartimentos que tenemos igual con mis hijos tengo unas nueras y tengo que me hizo llorar y me hizo sufrir el joven que pasó por aquí le fue la muerte le fue quedando si no un mes le fue con todos los niños el juego estaba solo él estaba aquí conmigo después lo hizo bien mis hijos conmigo para qué me ayudan bastante así en la comida como enferma en la medicina no tenía ningún problema yo con mis hijos no sé cuando nos reunimos nos da una alegría entre amigas tú hasta allá encontrar con los hijos nos hacemos por estar con la mano así yo de mi amistad de catequista tengo como unas 5 amigas que son amigas que las quiero con el alma que es la señora Niruvina Salvatierra la señora Amelia Ceballos su mamá Virginia la otra es la señora Chayito que vive acá en Santa Teresa son mis buenas íntimas amigas todas son mis amigas pero digo una confianza que más tenemos y cómo ha nacido esa confianza o cómo es que en las misiones la otra es la herenia la herenia obera esa es otra en las misiones padre en las misiones lo hicimos así colegas no hacíamos tonteras así comíamos en una casa me acuerdo una vez comimos con donde esta Virginia pero fuimos a comer donde este niño que la dejó la mujer ¿cómo que llamó? se le murió que es el hijo de el hijo de esta muchacha de la herenia ¿de la herenia? sí se le murió la mujer se le murió bueno ahí la bella comimos ahí esa vez andamos con el actor y la magoya mi bolso pesado me dijo ¿por qué para este bolso? este bolso me había cogido todos los huesos de la gallina y tres cubiertos y dos cucharas y me lo había metido en el bolso para que según gira que iba la ladrona ¿eso quién te hizo? actor con virginia yo le digo ¿por qué me ha metido esto? ¿ustedes son la ladrona? no yo yo bravísimo y me dice no se pongan bravos esto se llama un jueguito pero es que me da vergüenza porque dirán que yo voy llevando todas estas cosas hasta los huesos y de la misión nació todas las amistades nació todo pero ya poco tiempo virginia se nos está alejando de la comunidad de acá arriba no sé si este año era el catecismo o no si ahí nació todo y ahí vamos adelante ojalá que muy pronto mi diosito no me lleve a mí para seguir sirviendo en esta comunidad precisamente por la niñez suba frente para que ahorita me llene y el padre león yo lo hago por gusto que él cobra caro los 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 el sepelio que cobran caro si yo que lo hago por gusto a él me digo para yo el día que me muera no quiero que usted a mí me cobre me dice ¿por qué no? para tengo voy a cumplir le digo 32 años sirviendo a la iglesia y me comunica usted todavía me quiere cobrar no tú lo que tienes que hacer es dejarme pagado antes que tú te mueras me dice ahí vamos caminando hasta que yo quiera y me dé fuerza para seguir trabajando yo lo único para que yo pida ayuda para esa capilla cómo podemos hacer cómo me pueden ayudar todo esto mis muchachos me hablan que sí que hasta cuando usted está en la capilla hasta cuando está trabajando espero que usted vaya y tus hijos no siguen este camino tuyo o qué? o los jóvenes de aquí de la comunidad que no puedo negar un hijo mío es testigo Jehová pero es y no es es el que más ayuda a esta comunidad cuando hicimos el cerco fue el que pagó todo yo a veces ay mi hijito le digo lo llamo porque mi hijito le digo me falta tanto para comprar unas tigras más de cuánto se van como 130 ya el esposito no tengo propuesto por el esposito y es testigo yo el esposito y Carolina aquí le digo y le digo pues como es posible este tipo soy testigo pues el testigo pero yo amo en mi comunidad ellos si me ayudan ellos la misma también tengo una nueva la mujer también que tiene que ayudar pero ya que uno viene aquí si también si es que estoy rayando plátano para la comunidad también empieza a ayudar todos mis hijos son buenos para madre no hay hijos malos ni hijos feos tampoco bueno para ir terminando yo te diría cómo ves este proyecto que estamos haciendo de la cultura yo el proyecto lo hallo muy bien lo hallo muy bien porque me gusta ¿sabe por qué? porque los antepasados nosotros éramos joven en primer lugar no había tanto químico y no había tantas enfermedades ahora por los químicos tantas enfermedades que hay y la gente son más vaga para trabajar ya enteramos le pongo a decir como bestia para trabajar nosotros pero ahora ya casi no y este proyecto es buenísimo pero Guille ¿qué sacamos? ¿qué quiere decir esto? yo digo ya cuando el padre venga con todo el proyecto que ya se haya realizado lo llamamos una reunión y la que no quiere entrar se queda con la boca abierta por no entrar al proyecto a mí todo lo que es proyecto para mí me gusta todo lo que es trabajar a mí me gusta y mi edad que tengo yo no me dejo agobiar en mis años pues esto está muy bien bueno y para terminar ¿qué recomendarías? ¿qué nos qué aconsejarías a los jóvenes de hoy en la catequesis a los niños que tú les das catequesis ¿qué consejos? ¿qué mensajes le das a sí? principalmente ¿qué les enseñas? ¿qué nos dirías? yo les enseño los mensajes que hay en la catequesis lo que yo me ponga a practicar de noche con la palabra de Dios están alegres porque yo les quería reunir una gente ahí estuvimos reunidos no hace ni ocho días y yo les dije que yo este año quiero quiero formar un grupo de jóvenes formar un grupo de jóvenes y tú ya señorías ya ya vamos a formar esperemos que las madres estén de acuerdo porque siempre he encontrado con las madres y ahorita para no sé si este sábado vamos a hacer una reunión con todas las madres de familia para ver qué día podemos dar la catequesis porque ahorita los niños la mayor parte estudia de tarde y nosotros damos catecismo de tarde ahora las madres de familia me han pedido que demos catecismo los sábados para poder que los niños participen todos ya por ahí también tengo solamente 12 niños inscritos en catequesis 12 niños vamos que también la plata sale a padre la plata está lejísima ahorita a respeto de la catequesis tengo un niñito que es cieguito ciego nació ciego usted lo conoce porque esa gente estaban ahí arriba están viviendo o no lo conoce si se llama que le hicieron una casa que le hizo la fundación Osvaldo si si niñito es cieguito si no ven nada nada y él vino aquí el lunes con la mamá ya no se llama el niño si llegó el mamá y conmigo un amigo él me ve a mí yo lo veo a él me dice guillita yo quiero hacer la comunión yo la quiero hacer ahorita digo mire mi hijito primero voy a hablar con la Teresita como él es capacitado así puede ser que Teresita me le dé ese chance que el niño haga la comunión este año así no haya pasado por organizaciones nada esperemos que esa ayuda lo de la madre pero son gente pobre 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 son ellos pues muy bien guilla te agradecemos mucho todo lo que nos has contado es muy interesante yo también le doy las gracias a usted y a los que están aquí presentes porque yo estoy por eso que yo a todos ustedes y también por usted yo seguí adelante porque en las misiones en la reunión aprendí mucho el sufrimiento me ocupó demasiado porque yo ya salía de aquí yo como que la vida cambiaba estando aquí para mí era era un infierno yo ya salía a la iglesia a los encuentros me iba a la bodega a cocinar y yo estaba feliz ya llegaba aquí y había un control tan grande mío y yo todo eso lo doy gracias a usted y también a nuestros padres yo que me está escuchando de la vida pues hay que seguir esta lucha y hay que dejarla para las siguientes generaciones que sigan este ejemplo claro cuando el terremoto ay el terremoto fue también terrible era guilla por aquí ya por allá tenía que ir estoy listo a atender 42 personas que íbamos a estar ahí todos el sufrimiento pasó hasta la alegría y estamos felices muy bien yo el apoyo que tenía de mis cuñados de mis cuñados que ya nunca me dejaron atrás también me ayudaban bastante me daban consuelo no te agobies cría a tus hijos con su frente bien alta honradamente guilla me decían bueno terminamos vamos a ver si nos tenemos un plátano de los tres gracias ¡Gracias!